En 1972, la NASA puso el broche final al programa Apolo. Desde entonces, no hemos vuelto a pisar la Luna. Ahora, con el resurgimiento del interés espacial por la Luna, no solo con las misiones Artemis, sino con muchas otras iniciativas, parece que nuestro satélite está más de moda que nunca. Ahora, la agencia espacial estadounidense ha otorgado a una empresa 60 millones de dólares para construir una casa en la Luna para 2040. Entre los planes, no solo está la creación de casas en la Luna, sino también un establecimiento en Marte para los futuros astronautas que vivirán en algún momento en nuestro vecino y polvoriento planeta rojo. La empresa Icon, con sede en Austin, es la que ha recibido el contrato de la NASA con la intención de utilizar su experiencia en impresión 3D en la Tierra para construir casas de lujo en la Luna. El plan lunar se llama Proyecto Olimpo. Primero, se enviará la impresora 3D gigante a la Luna y luego construirá estructuras a partir de un hormigón lunar compuesto de astillas de roca, fragmentos minerales y polvo superficial de la capa superior de la Luna. Proyecto Olimpo